en la casa hogar aquí hay varias personas con una lógica discapacidad y estamos aquí así que los motociclistas también ayudamos y pues mi sonrisa ya saben que siempre el canal de youtube saliendo mis rodas anda por todos lados gracias al presidente de guadalupanos biker gracias y aparte ahí está así que muchas gracias y ahorita vamos a continuar el vídeo vamos a hacer unas pequeñas dinámicas y nos estamos viendo en un ratito bye i'm far away from nowhere i'm 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!